Hola equipo, ¿cómo estáis chicos? Bienvenidos, ya comenzamos hoy viernes, último día de la semana, estamos a 24 de marzo y bueno, pues quería aprovechar para recordaros, ya sabéis que esto es importante, que justamente al ser el último día de la semana, al ser viernes, solamente podríamos tener en cuenta operativas en las dos primeras horas, más o menos desde la apertura del mercado europeo, porque luego la liquidez, ya sabéis, empieza a caer con bastante fuerza, no es aconsejable y ya llega un momento en el que estamos sobre todo más pendientes de cerrar la semana que de otra cosa, así que vamos a ir repasando el panorama, vamos a ir repasando todas las expectativas de los mercados y dejar todo listo, ya no solamente de cara a estas próximas horas, sino también de cara a la próxima semana, vamos a valorar un poco el panorama que nosotros nos podemos encontrar. Deciros que con respecto a la parte fundamental, hoy no esperamos noticias especialmente importantes, esperamos que sea un día tranquilo, ya hemos tenido esta semana esos datos de Estados Unidos, de los que tan pendientes estábamos y bueno, pues estuvimos ya hablando de los resultados, ya sabéis, sobre todo este aspecto y hoy, bueno, pues luego en la sala de trading en directo que tenemos programada, vamos a estar hablando un poco del panorama fundamental que nos vamos a encontrar de cara a estos próximos días, pero ya os voy adelantando que en principio, bueno, quitando los datos del jueves que se van a publicar los datos del Producto Interior Bruto en Estados Unidos, va a ser una semana bastante tranquila, con lo cual se va a poder operar bastante bien. Daros un pequeñito detalle adicional, ¿vale? Algo que también quiero que tengáis en cuenta, ya sabéis que la próxima semana aquellos que estáis suscritos al canal Premium de YouTube vais a poder tener a vuestra disposición un minicurso gratuito sobre gestión de riesgo durante los días 27, 29 y 31 de marzo, así que no os lo perdáis, ya sabéis, si no sois miembros Premium del canal de YouTube, todavía estáis a tiempo de inscribiros y poder disfrutar de este minicurso donde vais a aprender seguramente muchísimas cosas. Vamos a empezar con el gráfico del dólar yen que estáis viendo ahora mismo en vuestra pantalla. Ya sabéis que estos días, precisamente sobre la base que nosotros trabajábamos, es sobre esta proyección alcista, ¿vale? Primer punto importante a tener en cuenta. Segundo, ya sabéis que cuando confirmó el impulso, luego ya nos acercábamos un poco a lo que es el cierre de la sesión europea y lo que hizo es que el mercado empezó a perder liquidez e hizo una caída un poquito más fuerte, ¿vale? Que quiero que tengamos en cuenta. Por ahora, a pesar de esa caída que se formó por falta de liquidez debido a que la sesión europea ya había cerrado, no estamos hablando en ningún caso de cambios de tendencia, ¿vale? Por ahora el posicionamiento sigue siendo alcista. Recordad, si lo vemos de esta manera, siempre y cuando la proyección que veis ahora mismo en la pantalla se pueda seguir respetando. Siempre y cuando se siga respetando esa proyección, las mejores oportunidades siguen siendo en compra. Ahora, necesitamos comprobar, por lo tanto, ver si ya esa zona de retroceso pueda terminar formándose, ¿vale? Yo aquí por ahora lo que daría era un poquito más de paciencia al mercado que se vaya colocando y poder comprobar si después de ese ruido ya el gráfico efectivamente puede empezar a marcar fuerza suficiente como para poder ser capaz de seguir subiendo. Así que clave importante, ¿vale? Para que vosotros mismos lo tengáis en cuenta y sepáis que a pesar de la volatilidad que se ha estado generando, el posicionamiento que tenemos sigue siendo alcista, teniendo en cuenta esa proyección que hemos visto en temporalidad de un día y que nos sigue marcando esa zona de rebote, ¿vale? Entonces, seguimos pendientes de poder estudiar esta expectativa. Fijaros también, por cierto, hablando de zonas un poquito más lateralizadas, el gráfico del dólar canadiense quería actualizaroslo porque ya sabéis que lo que tenemos es la formación de un triángulo bajista. Yo os dije ayer que la confirmación necesitamos que sea en temporalidad H4. Como podéis comprobar, en este caso todavía no tenemos ningún tipo de confirmación de entrada puesto que ayer además recuerdo que cuando nosotros teníamos la sala de treinio os dije que nos adelantárais, que esperásemos a que realmente la vela de H4 pudiera ser capaz de formar y sí, bueno, tuvo una caída un poquito fuerte, pero al final podemos comprobar como efectivamente la vela no fue capaz de confirmar. De hecho, se ha dado la vuelta, ha subido y sigue encerrado en este pequeño intervalo. Como puntos clave de entrada en H4, por ejemplo, para posicionamientos alcistas, recordad que necesitamos, por ejemplo, pues la rotura del 1,375, una primera señal que nos estaría indicando que el gráfico puede empezar a subir con un siguiente objetivo colocado en el 1,3832. Para posicionamientos bajistas, tal y como os estuve diciendo también en la sala de trading de ayer, necesitaremos la rotura de mínimos por debajo del 1,3658, que es un nivel que ya en varias ocasiones el mercado ha intentado testear y que en cuyo caso, si es capaz de romperlo, se entiende que todavía puede caer bastante más, pero como primeras proyecciones y ya os iré actualizando, tendríamos en cuenta el 1,3605 y el 1,3565 como siguiente puntos de apoyo, siguientes zonas también importantes que, por supuesto, merece la pena que tengamos en cuenta y que son niveles de gran relevancia. Entonces, ahí ya sabéis, zona de lateralización, pendientes de ruptura. También en una zona de apoyo un poco parecida al gráfico del dólar yen, como acabamos de ver hace un momento, nos encontramos a otro activo, como es el gráfico del dólar franco suizo, que por el momento, como mucho, pues deciros que nos ha podido dar un beneficio parcial, como mucho, vale, ya sabéis que ayer lo que oíamos era el posicionamiento alcista, que es algo que estuvimos comentando en el canal Premium de YouTube y en este caso, bueno, pues podéis observar como la última caída que se ha formado, el mercado lo sigue rompiendo. Deciros que en el caso de que incluso pudiera seguir subiendo más, tendríamos que tener en cuenta el 91,93, que es una zona de resistencia bastante fuerte y luego ya más adelante, ya no solamente de cara a hoy, sino de cara a la próxima semana, poder observar como si el mercado incluso a partir de ahí pudiera ser capaz de seguir subiendo, de seguir rompiendo estos niveles tan importantes, pues una ruptura del 0,9193 nos ayudaría a pensar en un siguiente objetivo que tendríamos colocado en el 0,9247, que sería el siguiente nivel de Take Profit, ¿vale? Sería como la siguiente zona. Pendientes de hoy, al final principalmente, ya sabéis, yo estoy ahora, está a punto de abrir la sesión europea, lo que os estoy grabando este vídeo, entonces necesitamos comprobar si realmente, a pesar de que se produzca la apertura en un viernes, el gráfico todavía puede acumular movimiento, puede acumular volatilidad y fuerza suficiente como para darnos oportunidades claras, es decir, que lo veamos fluido. Si podemos observar nuevos impulsos, ok, aquellos que la mantengáis abierta, ¿vale? Yo en ese caso ya sabéis que por el tipo de operativa de entre días siempre aconsejo recogería beneficio antes del cierre, todavía que necesitaría un poquito más de fuerza, ¿vale? En realidad, de cara a que oyes, si el mercado es capaz de continuar con el impulso alcista, estupendo, podemos aprovechar ese posicionamiento, pero saber que en cualquier momento puede lateralizarse, puede quedar separado y eso también, pues tenemos que vigilarlo y tener un poquito de cuidado. ¿Vale? Luego además hay otro tipo de activos, como es el caso del dólar australiano, que ya sabéis que, bueno, precisamente lo que yo os comentaba es que por el momento todavía no podíamos aprovechar posicionamiento al alza porque necesitábamos la ruptura de 0,6777, que es este nivel techo que veis aquí, que os estoy marcando y que podemos observar que claramente el gráfico, pues no ha sido capaz de romperlo, ¿vale? Este nivel. Sino que ha terminado girándose, además hizo una caída bastante fuerte ayer, ha terminándose la vuelta y ahora lo que está intentando es testear la confirmación de ruptura de la última subida que se ha estado formando. Esto nos hace pensar a ver qué opciones, qué posibilidades podríamos tener de poder aprovechar posicionamiento bajista. Deciros, ¿vale? Según el panorama actual, por ejemplo, para que vosotros podáis ver una confirmación bajista más clara, necesitaremos la ruptura del 0,6667, que es el nivel que os estoy marcando, en cuyo caso sí que podríamos ver una continuidad bajista, con un siguiente objetivo que estaría colocado en el 0,6644, que es este nivel. Luego, a partir de ahí, si el mercado sigue cayendo, yo no me quiero adelantar porque eso es algo que habría que ir vigilando de cara a la próxima semana, pero si siguiera rompiendo, siguiera bajando, incluso planteara mínimos por debajo de esta zona de apoyo que estáis observando aquí, que es el 0,6633, entenderíamos que el activo está preparado para seguir bajando más y pensaríamos en el siguiente objetivo del 0,6584, que sería la siguiente zona con la que nosotros tendríamos que estar operando. Por ahora, el tema de compras queda totalmente descartado y estamos pendientes a ver si a raíz de la apertura del mercado europeo el activo puede tener fuerza suficiente como para poder continuar con ese impulso a ver qué potencial realmente es el que nosotros podríamos llegar a sacarle. Y hablando de puntos importantes, porque fijaros que aquí sí tenemos un cierto indicio de posicionamiento bajista y, sin embargo, hay en otros activos en los que todavía tenemos que esperar un poquito más, como es en el caso del gráfico del euro dólar o como es el caso del gráfico también de la libra dólar que tenemos aquí mismo, porque ya sabéis, ayer, por ejemplo, en el euro planteábamos ese posicionamiento bajista, esas oportunidades en venta. Al final, luego el mercado ya a última hora tuvo una caída muy fuerte, ¿vale? Ya no solamente fue a buscar puntos de apoyo en la zona que habíamos plantado del 1,0851, sino que ha caído un poquito más lo justo para buscar puntos de apoyo, lo voy a colocar en H1 porque yo creo que lo vais a ver mejor, en esta proyección alcista. Hoy voy adelantándolo, un poco complicado el poder tomar decisiones. Sin embargo, en las próximas horas y este detalle, ¿vale? Lo vamos a estar concretando muchísimas más en la sala de trading en directo que tenemos programada para hoy porque necesito comprobar cómo se comporta aquí el gráfico. Es decir, puede seguir confirmando rebote impulso alcista y eso nos puede dar la posibilidad de entrar en compra o, por el contrario, el gráfico puede terminar confirmando impulso alcista y, por lo tanto, puede ser capaz de seguir cayendo más, ¿vale? Ahora, en las próximas horas, veo complicado realmente el tomar una decisión clara con respecto a este mercado porque necesitamos que se coloque de una manera mucho más fuerte, mucho más clara, tener seguro si realmente está preparado para poder respetar esa tendencia o que es lo que puede ocurrir. Así que, por ahora, es algo que quiero que, ya os digo, que valoréis, que tengáis presente, obviamente, pero que vamos a estar trabajando de cara ya a próximas horas y en la sala de trading en directo lo estaremos viendo mucho más en detalle. Y, por supuesto, también el gráfico de la libra porque la pasa algo similar. Ya sabéis que ayer tuvimos que limitar aquí las operaciones porque teníamos ese informe de política monetaria y también teníamos, bueno, esa subida de tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra. Al final, el precio terminó retrocediendo por su incapacidad de romper el 1,2334, que era un nivel de resistencia fuerte y eso le ha llevado también a buscar puntos de apoyo, al igual que en el gráfico del euro, en una zona de proyección alcista bastante importante. Necesitamos darle un poquito de margen, ir viendo en las próximas horas cómo se comporta y, a partir de ahí, ya observando el comportamiento del mercado, poder empezar a tomar decisiones. Vale, chicos, así que, como os digo, son niveles importantes. Necesito ahora un poquito más de tiempo para ir observando cómo se comporta el mercado. Vamos a darle ese margen a ver si ahora en el viernes podemos operar y, si no, ya lo tendríamos que retomar de cara la próxima semana. Vale, y ya sabéis, por cierto, que en unas horas tenemos la sala de trading en directo donde vamos a seguir viendo muchas más cosas, así que no os lo perdáis. Os veo allí porque vamos a continuar viendo muchísimo más.